Y el representante a la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, propuso a la Comisión Segunda de realizar una sesión en el municipio de Arauca, a ser aprobada por los congresistas, se realizaría en el recinto de la Asamblea Departamental. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, viene gestionando para que la Comisión Segunda de la Cámara representante sesione en el municipio de Arauca. Mire, en medio de tantas dificultades en el Departamento de Arauca, uno de los compromisos que yo le hice a los araucanos es que iba a ser más visible el departamento. Y lo he venido haciendo. He estado en los ministerios contándole la problemática, pero las posibles soluciones también en muchos casos de Arauca. El tema de salud, el tema de infraestructura, el tema de la economía, el tema del desempleo que hay, bueno, en fin. Le he propuesto, mediante una proposición a la Comisión Segunda, que vengamos a seccionar a Arauca. Y yo les voy a decir una cosa, amigos de Arauca. Es a seccionar, es a trabajar. Es que a veces uno ve que vienen unas comisiones, o en el pasado uno veía que eran comisiones del Gobierno Nacional y se convertía en baile, en trago y en comida. No puede ser así. La Comisión Segunda, estamos pendientes para venir a seccionar a Arauca, pero le hemos extendido la invitación. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, aseguró que la idea es que vengan varios ministros a esta sesión. La idea es que vengan varios ministros. El de Trabajo, la ministra de Trabajo, el ministro de Vivienda, el ministro de la Defensa, el ministro del Comercio, para que vengan y escuchen de primera mano a la comunidad, para que la comunidad, los gremios, los empresarios, los ganaderos, los comerciantes, le puedan contar a la Comisión Segunda y al Gobierno la problemática que tenemos directamente en Arauca. Es una proposición mía, Dios quiera que nos la prueben y tengamos acá a la Comisión Segunda, porque detrás de ella viene parte del Gobierno. Puede que no sea la solución inmediata, pero lo que yo les he dicho, hacer visible las dificultades que tenemos en nuestro amado Arauca. El congresista araucano manifestó que la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes debe ser abierta para que asista a la comunidad. No, claro, yo no estoy de acuerdo con que llegar y se meten a la brigada o se meten a un sitio donde no haya participación. Yo me comprometo con eso, a decirle no, tiene que ser abierto, tiene que ser un sitio abierto, tiene que ser en el recinto, por ejemplo, de la Asamblea Departamental, porque es una sesión formal y legal. Eso queda entre las sesiones que hacemos, como las estuvieramos haciendo en Bogotá, solo que cambiamos el sitio. Entonces tiene que quedar filmado, grabado, tiene que ir con todos los protocolos que se necesitan para esas sesiones de Comisión Segunda. Entonces posiblemente la haremos en la Asamblea Departamental, pero que sea abierto a la comunidad con unas participaciones abiertas en los gremios, por ejemplo, los ganaderos, los comerciantes, los empresarios, micros y macros, para que la comunidad tenga esa independencia y pueda contarle a la Comisión las necesidades y las preocupaciones que tenemos en el Departamento de Arauca. La Comisión Segunda es la responsable de las zonas de frontera y también el tema de la seguridad a nivel nacional. Claro que sí, los departamentos fronterizos tenemos esa gran dificultad, sobre todo por este gobierno nefasto que tiene Venezuela, en donde es tan permisivo con los delincuentes. Ustedes saben que no es un secreto, que allá se esconden los bandidos de la FAD, los bandidos del ELN, y eso es lo que muchos años nos hace. Yo le he dicho al gobierno. Y la Comisión Segunda maneja el tema de fronteras, el tema de la seguridad nacional, el tema de cancillería. Entonces sí que será importante que venga nuestra Comisión Segunda al Departamento de Arauca. También contarles que está pendiente una nueva ley de fronteras. Estamos trabajando en eso. Soy uno de los ponentes y vamos a hacer una muy buena ponencia, cosa que beneficie a los departamentos de frontera. Por el momento solo existe la proposición en la Comisión Segunda. La Cámara, representante, habrá falta que la apruebe la mayoría de los congresistas. Gracias. La Cámara, representante, habrá falta que la mayoría de los congresistas. La Cámara, representante, habrá falta que la mayoría de los congresistas. Gracias.